No te confundas Te silencio y bailo te hagas Y a las otras canciones tiras la ron Desde un rato bailar con vos Voy a cañer Que juntitos es mejor Y aunque te muevas para abajo y para abajo Para arriba y para abajo Y luego para un lado y después para otro lado Y te ganas el clavo Porque es lo mejor Juntitos para abajo Para arriba y para abajo Juntitos para un lado y después para otro lado Ya que terminamos Oye, oye, oye Tú no puchas 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 No puchas